Esta es una que tiene dos meses, no, dos semanas de uso. Se ve mucho más nueva. Ahí lo tenemos a Henry y a Warren. Vendemos la velocidad. Y la caída. Calvemos una malla. Una pequeña obra de arte. En definitiva es un distribuidor. Que viene de allá. Una parte pasa por aquí. Que va a esa velocidad. Y aquí abastece. Al productor que está en frente. Esta agua es para la recuperación. Esta es una mezcla. Una mezcla. Esta es una mezcla. Esta es una mezcla.